Desde ese minuto cuando sentí como el saborcito de ganar, dije ya parece que esto quiero. Y ahí empecé a entrenar más duro, tomé la decisión, le dije a mis papás y mis papás eran en esa época de formación, súper estrictos, si nosotros decidíamos algo teníamos que llegar con eso hasta el final, por lo menos un año. Se nos hacían decidir cualquier cosa en enero y teníamos que terminarlo en diciembre. Y después en enero nos volvían a preguntar si queríamos seguir y así. Y yo les dije ese enero que querías ser campeona y me dijeron sí, eso significa esto, 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 ¿quieres hacerlo? Y yo les dije sí y empecé a trabajar duro. ¿Qué significaba la práctica? Significaba entrenar mucho más, significó empezar a viajar, significó que el colegio no te apoyaba, entonces que había que estudiar más duro también y eso me hizo ser una mujer disciplinada. Yo soy súper volátil, entonces realmente hay algo que le agradezco al deporte, es que me dio la disciplina necesaria para trabajar después. Ahora entiendo que en esta carrera deportiva en algún minuto enfrentas un punto que marca tu vida para siempre, un accidente. Sí, este, este accidente, exactamente. O sea, lo que para mucho es una cicatriz sexy de Fernando Rajola, tiene una historia... Tiene una gran historia para mí, sí, pero que fue, que ahora súper positiva porque además mi carita está bien, mi labio volvió a la normalidad, pero en ese momento fue muy rudo porque yo había sido, era campeona nacional por primera vez, había entrenado todo el verano, todo un año en realidad, y a diez días de la competencia, que era en Colombia, más encima, viajábamos todo el equipo de natación, water polo, saltos ornamentales y nosotros... Un hito. Era maravilloso, esos viajes eran increíbles, era lo mejor de entrenar, de hecho. Nosotros entrenábamos para eso, para los viajes, para las competencias, para el show, para todo eso. Y a diez días antes de la competencia, que yo era por primera vez solista, compitiendo por Chile, me caí, me desmayé, me caí por una escalera en Santa Rosa Las Condes, fuera de la piscina, y me partí la cara. ¿Te golpeaste contra las piscinas? Es que no me apoyé con las manos porque me desmayé, entonces caí de cara, y abajo había maicillo y me rajé, me rajé el labio. Y fue una operación, por suerte, tuve la suerte que había, estaba justo de urgencia en la Clínica Santa María, esto ya son como los milagritos, de urgencia en la Clínica Santa María, un doctor cirujano plástico, primero estaba mi hermana, la católica, que me llevó a la clínica, velozmente, fue un rayo, y estaba este cirujano plástico, me operó, fue ambulatorio, llegué a mi casa, y al día siguiente me desperté, y era un monstruo, era un monstruo, un monstruo, un monstruo, un monstruo, tenía la cara hirviendo además, me sentía muy mal, prendo la luz para ir al baño, y me veo al espejo y era un monstruo, tenía la cara absolutamente deforme, el labio me cubría la nariz, aquí tenía una bola que se me veían solamente las pestañas, abría la boca, y era tan grande el labio, para que te imagines que no podía abrirla, entonces, para comer, tuve que comer por intravenoso primero, y después tenía que meterme una pajita, porque no podía abrir la boca, así una cosa. Pasaste por la UCI, entiendo, ¿no? Estuve tres días en la UCI y después en la UCI. O sea, fue algo realmente grave. No, grave, grave, fue milagroso, que no me tuvieron que hacer injerto, que no tuve daño cerebral, tuve a tres milímetros de llegar al cerebro, una cuestión así. ¿Qué edad tenías? 16. Fue justo más encima, en esa etapa súper vanidosa, como abriéndose al coqueteo. La conquista. Sí. Entonces fue bien duro, pero sobre todo también porque me quedaba sin competir. O sea, mi primera reacción fue de ira contra los doctores, porque no me estaban dejando viajar. Yo tenía cero conciencia de la gravedad, a pesar de que estaba en la UCI, no tenía ni una conciencia. No quería que nadie me viera, porque era un monstruo. Entonces no dejaba entrar a nadie y mi reacción fue de ira, rabia total. ¿Por qué te desmayaste? Porque no había tomado desayuno, llevaba cuatro horas entrenando y tenía ganas de hacer pipí. Fue muy normal. O sea, si haces todas esas cosas, te puedes desmayar.